¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me gusta ver en televisión documentales y una clase de contenido que sirva a la gente como, aparte de ser la televisión entretenimiento, que sirva para ilustrarse un poco y conocer un poco más de la cultura. Yo no puedo, no puedes, vamos adelante, vamos adelante, atrás no, nunca atrás, hay cosas así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El programa de Señal Colombia que más recuerdo es el programa de los puros criollos, una serie en la cual se muestran a aquella gente popular que a veces pasa desapercibida en el país y es muy entretenido. Ojo, si usted en Colombia es negro, indígena o gitano, tiene que demostrar que lo es. Así de ridículo. Yo creo que los programas que deberían ser premiados en India Catalina serían aquellos programas que tengan ese contenido, que entretenga al público y aparte de eso nos ayuden a construir, se puede decir, una visión de nuestro país y que sea acorde con esta región. Yo como televidente me veo reflejado en los canales públicos. Algo muy chévere que jamás había sentido. Veo toda la inmensidad de la tierra, todo lo que hay alrededor y darle gracias a mi Diosito por todo lo que me permite hacer. Tengo pensado que a Señal Colombia le tiene que ir muy bien en estos premios porque son una clase de contenido que el pueblo necesita y si estos premios de verdad acogen la opinión que está entre la popularidad, creo que tendría que irle muy bien al canal. Hagamos juntos la televisión que queremos. Esta noche es la entrega de los premios India Catalina y por ese motivo hemos dedicado este programa al tema y para ello nada mejor que tener a uno de los grandes protagonistas de Señal Colombia en estos premios. Con nosotros está Santiago Rivas. Hola Santiago, ¿cómo le va? Bien, ¿qué más? ¿Cómo le va? La primera cosa es la experiencia como tal. Estar allá a un evento que se transmite en televisión, en directo. Es decir, ya no es el premio del nicho sino de la televisión en general. ¿Cómo es la experiencia de estar ahí en una premiación y sobre todo la experiencia de haberlo ganado? A ver, la primera vez que yo fui no sabía muy bien como a qué atenerme. Yo decidí, pues a mí esas vainas como que me importaban y me importaban muy poco, como en general. Me metí en el video de hacerlo, como de vamos a meternos pues en esta vaina. Lo que se hace es esperar ahí. Pues nada, yo esperé sin saber qué hacer. Como yo simplemente pensé en algo que decir, si me lo ganaba. Pero es más, yo pensaba como, bueno, y si resulta de mal agüero ser tan crecido y estar preparando un discurso de aceptación de una vaina que uno no... No sabe si se la ganó o no. Exacto, pero por otro lado pensaba yo, bueno, pero llegar allá a trastabillar como, gracias. Bueno, finalmente uno sí termina emocionándose. O sea, como, va a ganar y entonces empieza, bueno, y los nominados para mejor presentador de entretenimiento. Ahí me di cuenta de qué me importaba. Ahí el pulso empezó a decirle la verdad. Exacto. Es decir, usted dejó de mentirle a su pulso cardíaco y el pulso dijo, mira hermanito, usted está aquí igual que... Igual que todo el mundo, o sea, usted está tan interesado en esto. Usted no está por encima del bien y del mal, sino usted es un simple mortal que quiere ganarse un premio como cuando uno hace una rifa de 1 a 10, ¿o no? Exacto, no, como cuando uno compra una boleta de una rifa, como es que estamos rifando una ancheta, y uno, hágale, y uno después piensa, ¿será que me gané la ancheta? Así, entonces claro, yo efectivamente estaba como esperando a ver, y claro, pues cuando me lo gané fue como... Lo primero, es raro porque como una victoria inesperada tiene el mismo mecanismo de un duelo, yo creo. Pues, al menos, al menos en que la primera etapa es negación, como que lo primero que yo pensé fue, ¡naaaah! Pues, pero al mismo tiempo, pues nada, toca pararse, y ahí uno es el chacho, ¿no? Pues como que uno ve solamente gente que hace, y uno va caminando como pensando, ¿qué es lo que yo iba a decir? ¿Usted se sentía a Omar Pérez o...? Más o menos, es de todo. ¿Verdad? Yo llegué, y tan fue la vaina que yo dije lo que yo pensaba, lo que yo quería, lo que yo había preparado, y se me volvió a agradecerle a Néstor Oliveros, el director de Los Puros Criollos. Muchas gracias, muchas gracias por votar por mí, este premio, por supuesto, es para mi familia, para mi mamá, para mi papá, para mis hermanos, para mi sobrino Emilio, que cumplió hace dos días. Menos mal, mi familia no se me olvidó, pero que eso ya habría sido la tapa, pues. Premios siguientes, vimos a Néstor allá, feliz, que está tuya en mano. En esa misma, en esa misma, se subió Néstor a decir que lo habíamos logrado sin operar a nadie. Pero no es verdad, esta panza es silicona. Me la regaló mi novio Traqueto. Son polímeros las glucosas. Claro, pero se siente como una panza real, vea. Sí. Este premio, sobre todo, y una vez más, es para ustedes que están allá atrás, poniendo atención, que vienen, que les gusta la televisión, que ven televisión, porque Colombia necesita mejor entretenimiento. La gente tiende a pensar que el entretenimiento es cualquier cosa y no es verdad. Bueno, hablemos un poco del impacto que tiene este premio en un proyecto como Los Puros Criollos, listo, se ganó el premio. ¿Eso qué tanto influye para bien, para mal o sencillamente es indiferente? Se trata de un premio que no solamente muestra la aprobación de la industria, creo que ustedes ya habrán hablado que es la industria de la televisión la que vota por los premios, pero es un premio que da visibilidad dentro del gran público y es una cosa que a la televisión pública le interesa y que la televisión pública ha venido haciendo, pues, gracias a un esfuerzo continuado para sacar contenidos que no solamente sean buenos, sino que además sean entretenidos y que sean, en ese sentido, ganadores. Entonces, si es un impulso, tan es un impulso que está también en los indicadores. Volvemos un poco a lo que se hace, ¿no? Entonces, en televisión pública, cuando uno logra algo, para el año siguiente tiene que lograr algo más uno, o algo más el 10%. Es decir, eso genera una responsabilidad de alguna manera. Claro, porque cuando uno se gana o cuando el canal se gana 11 premios Indio Catalina, el indicador es estar nominado al menos para 12 el siguiente año o más, y ojalá ganárselos. Entonces, yo creo que es un impulso al interior del canal, eso es muy bueno, o sea, como sentir a nivel de los productores delegados y ejecutivos que se está haciendo un trabajo bien hecho, que los productores que duraron pujando cinco meses para sacar una temporada, sientan que de alguna manera hay un reconocimiento a ese esfuerzo, vale la pena. Ojalá siga sirviendo, porque yo creo que igual se ha aumentado la audiencia, pero muy lentamente, para que la gente voltee y mire y recuerde permanentemente la presencia de la televisión pública. Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias. Usted tan amable con nosotros, ha venido aquí ya varias veces, una vez más. Pues de verdad, muchas gracias por estar acá. Y que sean muchas más, y que, como en los cumpleaños, y que cumplan muchos más, ¿no? Hasta el año tres mil. Hasta el año, hijo, mil, me avisa. Listo, muchas gracias, Santiago. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Reconocimiento Esta palabra se compone de tres términos del latín. El prefijo re, que se remite a repetición. El verbo coniócere, que puede traducirse como conocer. Y el sufijo mento, que significa instrumento. Se refiere a la acción de distinguir a una cosa, persona o institución entre las demás como consecuencia de sus características y rasgos, lo que muchas veces se puede expresar a través de premios u homenajes. Reconocimiento es también la acción de expresar gratitud a causa de un favor o beneficio, o el examen minucioso que puede hacer, por ejemplo, un detective en una escena del crimen, o un médico a nuestro estado de salud. Mi nombre es Marta Liliana Castiblanco. Yo actualmente me desempeño como docente de Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Ética en el Colegio Marco Fidel Suárez. Normalmente veo programas culturales, cuando tengo la oportunidad y el tiempo, programas deportivos. En ocasiones, cuando llego temprano a la casa, en la tarde, noche o el fin de semana, el sábado, el domingo, otro ratico, y así voy distribuyendo mi tiempo en la televisión, que me interesa ver. Yo pienso que la televisión que realmente debiera premiarse en este país es la que nos enseña, nos lleva a reconocer nuestras raíces, nuestros valores culturales, sociales, lo que somos como nación, lo que nos ha posesionado a nivel latinoamericano y en el contexto mundial, con lo que somos. Nos gusta expresar nuestros sentimientos a través del baile, a través del acercamiento con otras personas. Eso está intrínseco en nuestro ADN. Yo pienso que los premios India Catalina se crearon con el fin de reconocer las principales series o programas que se transmiten en la televisión colombiana. Sin embargo, en lo que medianamente conozco y he visto, prácticamente se terminan premiando dos canales, máximo tres canales. Las propuestas regionales, las propuestas de la televisión pública, hasta ahora se están empezando a tener en cuenta y de hecho están desplazando las producciones de los canales comerciales. Yo creo que es una lección que los premios India Catalina, a través del sentir de la gente, deben reconocer. Las redes sociales en este momento están jugando un papel importante porque también a través de esos medios podemos expresarnos, expresar lo que sentimos frente a un contenido, si nos gustó o si no nos gustó. Y ya no es tanto el rating como tal, sino lo que realmente satisface la necesidad del televidente. La televisión no tiene que estar ahí para venderle gaseosas a la gente ni cervezas, sino para mostrarles otras facetas y otras posibilidades de lo que pueden ser. De manera que les agradezco muchísimo, sobre todo por ponerme en una categoría de entretenimiento viendo el mamerto que soy. Muchas gracias. Hagamos juntos la televisión que queremos. Continuamos este programa dedicado a los premios India Catalina con una ganadora. Y como decía, aquel viejo comercial que ustedes pueden recordar de un producto de lavar no es ni una ni dos, sino tres veces ganadora del premio India Catalina con el mundo animal de Max Rodríguez, con el show de Perico y también con Asquerosamente Rico. Con ustedes, Maritza Sánchez. ¡Ay, qué buena presentación! Muchas gracias. Hola, Maritza. Bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Feliz como siempre de estar acá. Y el ganador a Mejor Programa Infantil es Asquerosamente Rico. Señal Colombia, RTBC y Ecuador TV. Primero, ¿cómo es la experiencia de la entrega del premio? Personalmente, pues sí, se siente como, bueno, qué bonito. Este reconocimiento es satisfactorio también, particularmente diría yo, en un tema que no es del centro de la televisión en Colombia, que es lo infantil. Entonces, que haya un reconocimiento a nivel de todos los demás programas que hay en el país, pues es muy especial, se siente muy chévere. ¿Y eso refleja el gusto de las audiencias un poco? Yo diría que sí, yo diría que sí. En cualquier caso, vota la industria, digamos, las personas que están involucradas en la televisión, que ven las muestras, conocen un poco lo de la producción y ellos se encargan de votar. Entonces, y generalmente, sí creo que coincide mucho el nivel de popularidad de un programa, de un programa que gana en India Catalina, con lo que el público, con el feedback del público. Entonces, digamos, el último premio, que fue el de Asquerosamente Rico, pues tiene una buena respuesta por parte de los chicos, de las familias. Entonces, digamos que haber ganado el premio, pues fue muy, digamos que, como terminar de corroborar que al público sí le gusta el producto y eso lo hace como muy especial. Muchas gracias. Tres series infantiles, tres indias, es una maravilla, se siente muy bien y es una gran responsabilidad. Muchas gracias a Señal Colombia, siempre por apoyarnos, por creer en ideas asquerosamente diferentes. Bueno, y usted que es una experta en la materia, ¿qué recomendación le da a las personas nominadas que van a estar esta noche en la ceremonia de premiación? Pues diría que igual, como todo, tampoco es darle tanta importancia. O sea, es chévere si uno gana un premio, es chévere si hay un reconocimiento. Pero eso no significa que, no significa mayor cosa para el esfuerzo o para el trabajo que uno está haciendo cuando lo hace con amor. Porque es un espectáculo lindo, aparte de estar nominado, hay artistas muy chéveres. Es un momento muy divertido. Entonces yo creo que es como gozarse el estar ahí, con toda la gratitud de decir, bueno, qué bien, que puedo disfrutar de este momento como tan farandulero y tan divertido y gozárselo y ya está, porque realmente pues el trabajo no está enfocado a llegar ahí, sino a otras, llegarle pues a la gente. Bueno, Maritza, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este especial dedicado a los premios India Catalina y una gran ganadora como usted, pues, nos cae como anillo al dedo en este programa. Ay, Eduardo, muchas gracias a ti por invitarme y a todos ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar acá hablando contigo. Eso mismo digo yo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Las nominaciones a los premios India Catalina que se entregan esta noche en Cartagena nos tienen muy contentos. Varios directivos del canal están en Cartagena esperando una vez más una de esas noches gloriosas a las que comienza a acostumbrarse Señal Colombia. Y el ganador es... ¡Bizarro! ¡Señal Colombia! Mejor programa de entretenimiento Los Puros Criollos 4 de Señal Colombia y RTBC. Lo que nos dejó el volcán. Señal Colombia, RTBC, Ministerio de Cultura. ¡Un aplauso! Ganadores para Mejor Arte para Televisión. Pablo Castillo por Puerto Papel de Señal Colombia. RTBC. Y el ganador es Puerto Papel de Señal Colombia, RTBC. Señal Colombia siempre se ha alegrado con cada nominación, con cada premio. Y los invitados que estuvieron en el programa, quienes ya ganaron la estatuilla en varias oportunidades, han dicho que ese premio, además de la alegría y el halago, significa una responsabilidad porque pone una vara cada vez más alta en sus propuestas de televisión. Aún recuerdo el año pasado, cuando Señal Colombia recibió 11 estatuillas y al respecto escribió la revista Semana. El canal pasa por un momento inmejorable. Gana premios nacionales e internacionales con recursos económicos muy inferiores. Por su parte, el crítico de televisión Omar Rincón escribió lo siguiente. Señal Colombia fue el gran ganador porque busca nuevos formatos. Al canal, obviamente, le alegra que se reconozca con estos premios, con las nominaciones, su búsqueda de nuevos formatos, de nuevas maneras de hacer televisión. Lo mismo decía Maritza Sánchez, claro, muy rico el premio, me divertí mucho en la entrega, decía ella, pero lo más importante en realidad es el trabajo que se hace y el objetivo del trabajo son ustedes, los televidentes. El año pasado, el diario El Heraldo de Barranquilla citó a Paula Arenas, asesora de contenidos de Señal Colombia, quien dijo lo siguiente. Estamos felices, pero la televisión pública no vive solo de premios, hay que verla todo el año. Nos sumamos a este llamado que hace Paula para que ustedes, los televidentes del canal, sigan pendientes de la programación de Señal Colombia y también inviten a sus amigos, a sus familiares, para que conozcan la propuesta de este canal. Además, con sus mensajes y sus comentarios, ustedes también pueden ayudarnos para que entre todos hagamos juntos la televisión que queremos. ¡Gracias! 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 El premio se lo daría a mi madre por ser la mejor mamá del mundo, la señora de Telvina Mercado, la cual me ha ayudado a salir adelante y ser lo que hoy soy en la vida. Al hijo, a Pablo Antonio Caballero, castellano. Por lo que él es buena persona, es buen trabajador, es muy noble y es cariñoso con él. En mi ciudad Barranca Bermeja y todo el Magdalena Medio hay gente de mucho talento, mucho talento que merece que el Estado le dé reconocimiento de categoría a mi gente de Barranca Bermeja en todas las modalidades. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos dedicado a la entrega de los premios India Catalina. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor.rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC Bogotá DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales es muy sencillo. En Twitter, arroba Senal Colombia. En Facebook, Senal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!